mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Alexa López para los que no me conocen soy una colombiana viviendo en los eeuu pero con corazón mexicano y en esta oportunidad justamente quiero contrastar este vídeo que hizo este famoso youtuber e influencer mexicano Luisito Comunica que se la pasa por ahí viajando por todo el mundo y nos cuenta muchas de sus experiencias en esta oportunidad él hizo un vídeo sobre el AIFA y está viendo qué tan malo o qué tan bueno es porque se dicen muchas cosas incluso en su título describe es tan malo como dicen el nuevo aeropuerto de México el AIFA vamos a ver el que colocó en su vídeo que tiene para contarnos y al final quiero hacer un contraste con el vídeo que yo hice pues también como para contarles un poquito lo que fue mi experiencia a nivel personal los que no han ido a ver todavía el vídeo completo del AIFA los invito para que vayan aquí en mi canal Alexa López Col a una carpeta que tiene por nombre contenido propio en donde tengo más de 130 vídeos ya y pueden ir buscarlo o ponen solo AIFA Alexa López Col y ya les va a salir así que bueno estoy emocionada de ver y de explorar cómo fue que él se involucra en esto como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor al igual que en su apoyo por acá con ese like suscríbanse a mi canal active la campanita nos vemos en mis otras redes sociales sin más nos fuimos a ver a ver qué tiene para decir no sé el de su propio país no mentira solamente de su opinión del aeropuerto y lo que él pudo explorar tenemos acá una tienda de new era no de las gorras en una tienda de crocs guau qué bonito baño vean esto uff si vean todo esto así vacío vacío para allá para allá el 80% de los locales yo diría que están vacíos hoy vamos a conocer por primera vez el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México esto me emociona mucho que me hace mucha ilusión ya por fin poder verlo físicamente uno a uno porque verán lo diré como es todo el tema del aeropuerto ha sido muy controversial en México muchos dicen que es el mejor aeropuerto que han visto que es simplemente impresionante otros dicen que la verdad es fatal que es uno de los peores aeropuertos y hoy por fin podré vivirlo podré formar un criterio basado en mi propia experiencia este aeropuerto se inauguró el año pasado en 2022 y recibe el nombre de AIFA aeropuerto internacional felipe ángeles se estarán preguntando por qué no había ido a conocerlo antes la verdad es que no había tenido la necesidad no hay muchos vuelos que hoy por hoy salen de ese aeropuerto pero hoy la verdad es que voy porque encontré un ofertón pero tremendo tremendo ofertón al que no se le podía decir que no vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y como compramos los vuelos la verdad de un día para otro la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional llamémosle por tres boletos era de aproximadamente cuarenta mil pesos mexicanos dos mil dólares estos mismos tres vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando escuchenme bien algo así como siete mil pesos unos trescientos sesenta dólares dije me me puedo ahorrar más de treinta mil pesos en vuelos claro que me aventuro a ir hasta allá y de paso documentamos la experiencia por el nuevo controversial aeropuerto ahora sí debo recalcar que todas las opiniones que voy a dar serán enteramente mías cosas que me fascinen las voy a decir como tal cosas que no me agraden también este vídeo no es pagado por nadie nadie me está dando nada a cambio de este vídeo hay que aclararlo entonces si todo lo que diga en este vídeo sea bueno o sea malo será enteramente mi opinión ustedes creen que un creador de contenido como Luisito comunica que tiene tantos seguidores creo que ya está alrededor de 40 millones de seguidores más sólo que él crea en sus otros negocios de restaurantes de redes sociales y de youtube ustedes creen que necesitaría dinero o sea ustedes creen que él se dejaría comprar por su opinión acerca de algo así yo la verdad no creo que tenga ninguna necesidad de hacerlo número uno las distancias y los costos para llegar a ver hay que decirlo como es el nuevo aeropuerto si está mucho más lejos que la anterior sobre todo para personas que vivimos en el interior de la ciudad de méxico en experiencia personal normalmente al aeropuerto tradicional yo me hago de mi casa unos 20 a 30 minutos para el nuevo aeropuerto el mapa nos está marcando de una hora a una hora 10 entonces si tengo que salir mucho más temprano costos si me voy en mi auto particular adicional pues no me cuesta nada más que la gasolina al nuevo aeropuerto son 130 pesos de casetas 6 dólares 50 si me fuera yo en un taxi o en un uber al aeropuerto tradicional me cuesta de unos 180 200 pesos unos 10 dólares al nuevo aeropuerto arriba de 500 pesos más de 25 dólares entonces si es más tardado llegar más costoso pero más allá del ahorro que yo tuve tal vez valga la pena creo que está de sobra decirlo pero yo conozco muchos aeropuertos alrededor del mundo así que creo que tengo rango para opinar créanme he visto de lo mejor del mundo de lo peor del mundo si tengo un buen rango para formar una opinión así que vamos el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico no se espera será excelente será fatal será regular eso es lo que estamos por averiguar vamos a darle pues llegamos el tiempo estuvo bien nos hicimos 56 minutos en total repito a las 7 de la mañana saliendo y guau debo decirlo la llegada al aeropuerto es impactante si se ve bonito por fuera si te sientes como que estás llegando a un aeropuerto en forma porque si voy a ser muy sincero el aeropuerto el tradicional de la ciudad de méxico no es que esté del todo mal pero si tiene varios aspectos que si ya están muy deficientes y este si vean desde que llegas no sé cómo se siente todo muy bonito la infraestructura el diseño se siente como grande primera impresión primer impacto bastante bueno a ver vamos a entrar oigan se siente bien ok está lindo se siente amplio se siente moderno ok estas cositas están buenas no para cargar tu teléfono si se inauguró el año pasado pudieron haber puesto ya usb c no pero estoy siendo muy exigente tiene detallitos lindos no que si la macetita acá la zona de los check-in no está nada mal se siente muy ordenado igual a ver ahorita como es un aeropuerto de bajo flujo no que tiene pocos vuelos lo estamos viendo muy ordenadito pero sí muy lindo por ahí es la salida de los vuelos domésticos justo ahí es que tenemos que ir pero antes de eso tengo ganas de ir a ver los baños a ver esto yo lo leí mucho en las noticias que los baños son como temáticos entonces miren mujeres maya hombres olmeca ok ese está ahí está cotorro a caramba a ver aquí discretamente para no agarrar a nadie haciendo el baño wow que bonito baño ese no lo hay porque eres de hombres el baño olmeca no refleja tantito no de la cultura mexicana oigan está muy bien vean estos son bañitos de ascensor bien en español y en inglés obviamente este detalle me encantó vean como si fuera una pirámide que lindo baño ahorita vemos otros este me ha encantado seguimos recorriendo y a ver esto me encantó y esto les va a parecer muy obvio pero de verdad que es muy importante y esto no lo tenemos en el otro aeropuerto pantallas masivas que dicen tu vuelo el otro aeropuerto y yo lo he visto que lo he documentado para mis historias de instagram y así muchas veces las pantallas que te dicen de dónde sale tu vuelo las tapan con pantallas de publicidad de verdad esto es enteramente real así tú así apurado de dónde sale mi vuelo cuál es mi puerta y un anuncio así de contrata la nueva tarjeta de crédito entonces sí uff pantallotas hermosas que belleza y upa esto está fresa vean eh para hacer tu check in no de todas las aerolíneas este es nada más de aeroméxico que es con la que nosotros vamos a volar pero está bien cool pones tu identificación pones acá tu código de reserva hasta detección facial oigan hasta ahora todo muy impresionante no pensé que me fuera a gustar tanto y a ver de aerolíneas que hemos visto ahorita disponibles están volaris está viva aerobús está aero méxico está conviasa que es la que va a venezuela está copa airlines está esta otra que se llama arayet esta la verdad yo nunca la había escuchado y vean tienen otros espacios que siguen vacíos que no están ocupados por ninguna aerolínea miren ahí pillo airlines ok el día de mañana pillolingo airlines aquí estaremos a ver vean vamos a bajar tantito a la zona de llegadas ok tienen estas escaleras la verdad muy modernas están bien si me siento como así como en turquía en el en el de estambul que les he enseñado varias veces más o menos así desde aquí podemos ver un poco de cómo es el estacionamiento ok tiene varios niveles tiene un parquecito aquí como de espera ahí vean aquí abajo si tenemos más cosas tenemos un software acá tenemos otra cafetería tenemos un banco hcbc tenemos un starbucks que este silla está abierto y si varios negocios ahí hay otro como supercito veo que hay otro como de pastes otras tiendas de recuerditos se siente vacío que la verdad si hay muchos muchos locales que siguen vacíos pero pues obviamente porque es un aeropuerto muy nuevo hay chequen de aquí podemos ver algunos de los destinos que tienen hoy por hoy a la fecha que grabó este vídeo son destinos nacionales ok que si acapulco cancún monterrey guadalajara tijuana mérida etcétera etcétera e internacionales puedes ir a honduras puedes ir a venezuela puedes ir a cuba y ya al menos son los que estoy viendo yo creo que con el tiempo van a ir abriendo y basta con que pongan por ejemplo una ruta a qué sé yo a un aeropuerto grande a houston por ejemplo para que ya puedas ver más conexiones no entonces sí hoy por hoy no hay muchos pero ahí vamos y bueno ahora sí vamos a entrar vamos a la zona de abordaje como tal a ver cómo está o que a ver qué tan moderno a ver qué tan fácil que tan difícil calemos pues no pude grabar el proceso oigan déjenme contarles que yo no pude entrar allí porque pues cuando fui no iba a viajar por ejemplo esta toma que yo quería hacer con el calendario azteca no pude hacerla porque era solamente un área específica para las personas que sí van a viajar entonces se las quedó viviendo pero como a ti te va curioso eso eso de seguridad obviamente pero se los cuento la verdad está bien está moderno así se las pongo y escuchen me bien no tuve que sacar mi computadora de mi mochila guau eso pasa en pocos aeropuertos para aquellos que no viajen tanto siempre sacar todos los electrónicos ponerlos a un lado todo en bandejas diferentes aquí de verdad yo le dije al policía tengo que sacar las cosas mi computadora mi cámara y me dijo no no déjalo todo adentro ya es cierto acá a los que yo he viajado en el john f kennedy y en el de newark se tiene que hacer eso entonces y son de acá de eeuu de sacar las cosas de tecnología aparte así como tal pasó entonces la verdad bien para entrar igual obviamente entre con mi boleto de avión en un código qr en mi teléfono y facilito tú solito lo escaneas pasas y luego para la seguridad eso está curioso pasas por un pequeño filtro que tienes que pararte así como como un muñeco así un maniquí lo cual está curioso porque alrededor del mundo siempre son máquinas que te pones así y un escáner te da la vuelta así en este simplemente te paras no es ningún escáner ni nada nada más que para así un ratito no se te ha de checar qué traes y demás y listo ni rápido ni lento un tiempo normal igual porque repito somos muy poquitos ya habrá que ver una vez que se les llena a ver cómo mantienen es muy bien por cierto qué tal este calendario maya el techo igual muy bonito es un calendario maya o es un calendario azteca pregunta honesta porque algunos me han dicho es el calendario maya otros el calendario azteca cuál la diferencia díganme a ver ustedes saben tiene detallitos vean en verde en rojo muy mexicana la cosa y vean tienen una tienda duty free muy grande pero que curiosamente está cerrada de verdad no entiendo por qué si ahorita es como la hora del viajero no ya ahorita son ya son las nueve ya son nueve en la mañana entonces no entiendo por qué siguen cerradas muchas tiendas y en general la verdad la mayoría de los locales están vacíos pero recalco una vez más porque es muy nuevo ajá vean esto es lo que les digo si llegas a ciertas partes del aeropuerto que si es todo un gran local en renta si vean todo esto así vacío vacío para allá para allá sí 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 el pucha 80% de los locales yo diría que están vacíos aunque se recalca esto es porque es muy nuevo no obviamente el flujo del aeropuerto hoy por hoy pues ya es chiquito yo como pequeño empresario chiquitito empresario si lo pienso y digo uy no sé si rentaría hoy por hoy algo acá porque si hay poquito flujo aunque a futuro puede estar brutal y si hay tienditas de souvenirs ahorita vi una abierta de souvenirs una otra así como de dulces bebidas está el starbucks está el krispy krim con eso yo creo que la armas bastante bien te vas comidito te vas con tu recuerdo para la abuela para el tío a ver vamos a entrar a otros baños también temáticos que esto es revolución e independencia el cura hidalgo orale nombre está divino vean esto siempre limpia tonalidades y vean tenemos acá ok algunos personajes célebres del movimiento ya no pude ver el baño de los luchadores ese es como el más comentado en redes sociales el famoso baño de luchadores ese me dicen que es en la zona de llegadas entonces ya no lo vimos pero sí sí todos los baños tienen como un tema especial un tema diferente si seguimos avanzando podemos ver algunos de los proyectos que seguramente tienen a futuro no por ejemplo esta zona de niños que hoy por hoy pues a ver no sirve mucho está rodeado de puros locales vacíos pero pues algún día va a funcionar y la verdad está bien linda oigan y un comentario que yo iba a hacer es que yo lo sentía pequeño pero ya caminando la verdad es que no no estoy muy equivocado la cosa es ahorita ya me explicó un muchacho que conocí que esta es la zona que va a ser la zona internacional no hoy por hoy pues la verdad es un desierto no si está muy vacío en cuántos años se va a llenar híjole esa es la pregunta porque si me imagino es una logística complicadísima aunque y aquí un comentario por ejemplo cuando yo tuve el gusto de conocer el aeropuerto del nuevo de turquía cuando era recién nuevecito si se activó todo de una acá me da un poquito la impresión de que lo abrieron antes de tiempo por presión mediática así como de ya hay que enseñarle a la gente que estamos haciendo algo cuando pues claramente no está del todo listo aunque ojo lo recalco una vez más esa futuro y un futuro que se ve bien se ve prometedor esto o sea el aeropuerto se está terminado no es como que lo hayan abierto antes y que esté todavía bajo construcción el aeropuerto si está terminado y se terminó el tiempo establecido y no sólo es el aeropuerto lo que ya les voy a mostrar ahorita con respecto a lo que yo pude ver el funcionamiento el flujo de pronto de los negocios adentro y ese tipo de cosas claro es un proceso pero no quiere decir que el aeropuerto no esté construido esto está lo digo una vez más divino y siento la necesidad de recalcarlo no me están pagando para decir esto es mi opinión sincera está lindo vean acá hay unos mapas ok que te indican a dónde estás y más o menos dónde son las puertas los andadores estos están buenos eh voy veloz veloz como el sonic entonces acá cargas tu móvil no mientras la avisas a la mamá que ya vienes ok cargadores acá también en las mesas y vean acá en las sillitas en muy buen estado te sientas acá te relajas en lo que esperas tu vuelo acá puedes ver directo a la pista de despegues que lindura aunque sí las cosas como son hoy por hoy si es un pueblo fantasma esto a ver otro baño temático catrina y catrín si todos todos tienen tema a ver el de catrín ok te cuentan un poquito de la historia este sí sí aquí si no hay nadie ay qué lindo está no 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 me encanta de verdad qué lindo baño chiquen que diseño que colores creo que ya dije que me encanta muchas veces en este vídeo verdad pero es que sí sí estoy anonadado oigan y de cierta manera está bien que lo estamos conociendo así todavía bastante vacío porque en unos añitos puedo hacer el vídeo de comparación del aeropuerto antes y después y de igual manera el día de mañana no imagínense a mis hijos a mis nietos les puedo enseñar a mi hijito yo hice un vídeo de ese aeropuerto cuando estaba vacío no y ahí tengo a los nietecitos a ver abuelo muéstranos a ver esperen y una vez que llegamos a la zona pues donde si están los vuelos pues vean si tenemos una bridge up no clasiquísima otra de souvenirs por acá a de dulces típicos vean tenemos otro mercadito por acá tenemos acá una tienda de niuera no de las gorras en una tienda de crocs hasta unos crocs te puedes llevar para para volar cómodo yo ya traigo los míos edición cucaracha para volar la verdad son excelentes y bueno entre cosas que ya no me dio tiempo de ver porque ya tengo que abordar mi vuelo me dicen que hay una sala de maternidad que hay una sala vía y pi también para los que vuelan como en primera clase y así la verdad debo decirlo como es como me pareció está muy bien el aeropuerto está muy bonito por supuesto tiene grandes contras no está muy lejos si es más costoso venir hasta acá si no está completamente en funcionamiento si también hay que decirlo pero en general a mí me ha gustado mucho está muy moderno está bonito está eficiente y ya veremos en el futuro cómo sigue esta situación al menos hoy por hoy lo que hoy vi me gustó bastante oigan y por supuesto tenía que añadir cómo es la zona de llegadas ven aquí ahorita ya vengo regresando en mi vuelo en el mismo aeropuerto no está mal y la verdad está bonito se siente nuevo vean qué bonito todo la salida va directa donde están los taxis los camiones todo encantado de regreso también pues bueno así concluimos con este vídeo a suya tengo que abordar mi vuelo por acá muchísimas gracias por haberme acompañado espero que este vídeo les haya servido para darse más o menos una idea espero que les haya parecido entretenido y nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un vídeo nuevo adiós adiós tenemos a cabo yo como es que él dice algo así y un pollo de no sé qué bueno como pudieron darse cuenta el vídeo que él hizo es principalmente de cómo se ve el aeropuerto por dentro verdad o sea no de no de la extensión de lo que significa el aifa en su en su recorrido completo por así decirlo pues cuando yo fui yo sabía que había los vídeos que yo había visto yo sabía que había un museo de trenes y ferrocarriles y un museo de el mamut o sea yo quería hacer ese recorrido de los museos pero cuando llegué allá me empecé a dar cuenta de otros puntos adicionales que habían y yo qué es esto pero como así para desplazarme de un lugar al otro tenía que ir en carro literalmente el uber nos transportaba de un punto al otro porque era tan grande y entre ese recorrido yo me iba dando cuenta de otras cosas que yo veía bien que me iba viendo no que un hospital que un centro deportivo que el otro museo de la aeronáutica que hotel que las viviendas que o sea un montón de cosas que yo me quedé impresionada porque recuerden que todo esto fue construido uno por los militares y dos en tiempo récord entonces el poder hacer este recorrido completo y quedarme con una perspectiva diferente de pronto a lo que a veces los medios de comunicación muestran claro es un aeropuerto que está en proceso de desarrollo y tiene un potencial muy grande está en proceso pero eso no le quita lo otro así que déjenme mostrarles un pedacito chiquitito pequeñito del vídeo que yo hice del recorrido que yo tuve la oportunidad de experimentar con mis propios ojos y les voy a mostrar la intro y pedacitos cortitos del recorrido si ustedes quieren ir a ver el vídeo completo como les digo pues simplemente busquen alexa lópez aifa y ahí lo pueden ver listo así que quiero que me acompañen a ver la intro y ya después como les digo les voy a mostrar pedacitos así que hagámosle y ustedes me dirán ustedes me dirán me voy a hacer una auto reacción está bueno esto por fin se me hizo verlo en persona ya estamos aquí el aifa es una ciudad dentro de otra ciudad un museo militar de aviación a la orden sigan que quieren que se les ofrece un cafecito por aquí honor valor lealtad las características de la fuerza aérea mexicana como está indicando el camino del recorrido para las personas ciegas al igual que el braille nadie me está pagando para venir a decir absolutamente acá nada ni bueno ni mal encuentran estos dispositivos de audio y aquí en la pantalla pueden elegir es un avión de combate de bombardeo es que muchísimos de estos portales donde ustedes pueden descargar una aplicación guau qué bonito explíquenme qué más le hace falta a este lugar aquí tienen todo para vivir plenamente este t-rex así que mire me encanta que con este el estadero que dice en méxico viva méxico lindo méxico querido hola oigan debo decirles que esta youtuber esta youtuber está súper bien me encanta voy a hacer su fama de la palma pero eso está muy raro se siente raro reaccionar a mí misma pero quería mostrarles de verdad un pedacito de lo que yo había vivido y contarles un poquito de cómo se dio este recorrido y de mostrarles esas partes que pronto otros vídeos no les han podido mostrar de pronto porque no han tenido el tiempo de hacer el recorrido pero como les digo si hay una frase en una única frase en la que yo puedo definir todo el aifa es que es una ciudad dentro de otra ciudad o sea literalmente ustedes ven la cicloruta con el ciclo vía ustedes ven el museo también que hay del tren maya que inclusive lo estaban pronto hacer la apertura yo me justamente yo fui unos días antes el museo también de ferrocarriles el de la aeronáutica contarles también que claro como es un lugar lleno de muchos militares pues cuando yo estaba grabando el vídeo varia en casi todos los lugares a los que iba me paraba algún militar y me decía quién eres tú qué estás haciendo porque estás grabando bueno todo el tema yo les explicaba que no trabajaba para ningún medio de televisión ni para nadie sino que era un blog personal y como que ya ok y como que ya bajaban la guardia y de verdad que al final muy amables y al contrario no se explicaban y nos ayudaban muchísimo entonces muy bonita la energía de la gente siempre dispuesta a ayudarle a uno y a contarle a uno como historia y bueno todo este tema entonces la tecnología por ejemplo que tiene vean ustedes estos lectores biométricos el tamaño del aeropuerto es increíble los baños o sea realmente mucho mucho por ver allá adentro también miren tenía un museo del general felipe ángeles ahí adentro del aeropuerto para que ustedes también puedan informarse ni ver los baños son toda una experiencia como lo pueden ver a todos los baños y como yo no puedo entrar a los baños a donde estaba ya el área de los que iban a viajar pues no puede hacer muchos de ellos pero cuando vaya a viajar pues ya sé que inclusive tienen buenos precios y no me lo voy a perder las tiendas varias tiendas la verdad sí algunas pues como muy conocidas como starbucks como los bancos y así y otras pues claro que faltan por abrir miren qué bonito esto miren todos los niveles todos los niveles de estacionamiento que hay acá o sea 1 2 3 y está la terraza que es la plaza méxico le llaman así y abajo también tiene dos o sea bastante espacio para para estacionar la verdad ahí justamente les estaba contando de que pues obviamente a mí tampoco nadie me está pagando ya quisiera yo conocer al presidente hambre que me volteara a mirar y me dirigiera así que era la palabra que lo admiro tanto y ha hecho tanto por latinoamérica oigan me qué impresionada este tren ese es el tren militar que lo convirtieron en un museo grandísimo vean ustedes todo lo que tenía para mostrarse vean acá por ejemplo este es un hotel donde se hospedan los militares y las familias de los militares que están ahí porque también hay una zona para de vivienda para los militares acá tiene su propio restaurante y como yo les digo para no explotar de un punto al otro tienen que ir en carro porque es muy grande aún miren ahí está el del tren maya el museo del tren maya que les había comentado aquí está el de ferrocarriles y por el otro lado está el de el del mamut a mirar aquí llegamos al del mamut y dentro del mamut hay todavía más extensiones miren que si centros de investigación por acá o también tienen ellos su su propia área como de generamiento de energía también o sea de verdad la tecnología también que le colocaban y las partes de la inclusión para personas con discapacidad de diferente tipo personas con discapacidad visual con discapacidad auditiva con discapacidad de diferentes cosas me pareció muy bonito está esta parte de la inclusión que hicieron porque es importante de verdad es muy muy importante que se generen esos espacios y ustedes me comentaban que también hay una zona de baños para personas discapacitadas entonces me pareció chévere miren esto es adentro del museo de el mamut vean ustedes una sala extra una sala adicional interactiva para que los niños puedan también como conocer más de los animales explorar la tenía sonidos vídeos muy de verdad muy muy buen trabajo felicidades a los militares en serio me he quedado impresionante impresionada muy muy bonito afuera también como en la misma área del aeropuerto del museo del mamut tenía unas salas interactivas si ven esto hace parte de todavía del mismo museo del mamut y tiene unas salas interactivas de cine de realidad aumentada de proyecciones en 4k mire interacción digital ahí es donde yo les digo que hay diferente miren el piso si ven eso es para las personas con discapacidad visual para que se puedan orientar cuál es el recorrido que tienen que hacer esto también es en braille aquí en las pantallitas también pues está el audio y las personas que están dando el vídeo con lenguaje de señas o sea muy inclusivo y pues a mí la verdad es que eso sí me parece algo primordial miren una sala a esas otra de las salas que también tiene lo mismo o inclusive en esta sala no me comentaba un militar muy muy amable también que nos contaba que pueden escanear un código qr descargar una aplicación y ver todo esto en 3d pueden ustedes creerlo súper bonito también tiene su tienda de recordatorios aquí les estaba comprando yo un dinosaurio a mi hermano mateo a mi hermanito méxico colombiano vean esta es la el complejo de viviendas que les estaba yo contando o sea vean estas tremendas casas tan bonitas para los militares que viven ahí muy muy bonito miren miren esto o sea es un complejo de viviendas o miren el hospital y eso que yo no tuve tiempo de entrar a cada uno de estos lugares pero como les cuento es una ciudad dentro de otra ciudad un centro comercial lo vieron miren hagan el bendito favor y me explican un centro comercial aquí ya vamos llegando miren al al muma al museo museo militar de aviación también muy amables allí nos explicaron nos contaron muchas cosas después de que ya les dijimos que no éramos de ningún canal de televisión y también mucho por recorrer o sea es que era muy grande yo me tarde casi todo un día pero vale mucho la pena hacer todo el recorrido y me quedo con la misma conclusión que les di aquí en el vídeo ese día y es que de verdad de verdad de verdad o sea esto es algo que se queda para ustedes para los mexicanos independientemente de si apoyan o no al presidente que está en estos momentos que es el presidente AMLO es un aeropuerto que queda para ustedes que se puedan hacer este tipo de construcciones tan impresionantes que se inviertan tantos recursos que antes no se veían invertidos en nada pues yo digo wow ya quisiéramos que nosotros en nuestro país por ejemplo en Colombia en cualquier otro país viéramos este tipo de construcciones así que yo me quedo con que ustedes se deberían sentir muy orgullosos de que no se les sigan robando los impuestos ni el dinero y los recursos y se estén construyendo cosas claro es un proceso román no se hizo en un día como dicen por ahí es un es un aeropuerto que tiene mucho potencial que compañías extranjeras como DHL están haciendo sus inversiones es porque ellos hacen un análisis del mercado y ven que realmente vale la pena hacerlo ellos no se van a meter a lo pendejo ellos saben realmente que si tiene un potencial muy grande y que es un proceso pero que se esté haciendo y vuelvo y digo yo comparemos que ha hecho los otros gobiernos durante los últimos 40 años ver sus proyectos como estos y todos los otros que se están viendo a la par así que yo me quedo impresionada con esto y los invito a que disfruten de todo el vídeo completo para que se sigan sorprendiendo ahí como les digo alexa lópez y ponen aifa y ahí ya les saldrá el vídeo así que espero que hayan podido ver un poquito de la comparación del contenido no porque también no es solamente decir o si es así o no es hacer una evaluación más general de todo lo que significa el área del aifa no solamente un pedacito así que bueno mis queridos espero que les haya gustado el vídeo recuerden que si lo quieren ver completo pues no se pierdan la oportunidad de hacerlo sin más mi frase favorita ha llegado pero antes recordándoles que dejen ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito